Argentina tiene un gran potencial de aumentar la producción de carne sobre mejores pasturas y hay que producir la revolución de las pasturas o del pasto. Esto basado en que en los próximos años China va a aumentar el consumo de carne y si bien comparativamente con lo que comemos los argentinos, los chinos comen menos, la densidad poblacional hace que ese sea un gran mercado para Argentina. Y las necesidades en China están insatisfechas. Nadie está discutiendo que las pasturas no sean el alimento más barato que tiene la ganadería, pero cómo llegamos a duplicar o triplicar esa producción de pasto para bajar los costos y hacer más eficiente la producción de carne. Indiscutiblemente la genética y el mejoramiento son una herramienta que nos va a permitir un poco trasladarnos en el tiempo, acortarlo y probablemente lograr estos incrementos productivos. Y para eso el mejoramiento genético tiene diversas herramientas. No solamente las herramientas desde el punto de vista de la selección tradicional o la selección asistida por marcadores o la genómica, sino también tiene otras herramientas poco exploradas, que es la exploración de nuevas especies.